Descripción del escudo de armas de la familia Godínez. Es ajedrezado, o como se le llama también jaquelado en heráldica, esmaltado en oro y gules o color rojo, sin bordura. Historia del apellido Godínez. Afirman algunos autores que este apellido es patronímico, porque procede del nombre propio Godino, muy usado entre los godos, pero su origen se remonta, por lo tanto, al imperio visigótico, y que entre los caballeros que ayudaron en Asturias al rey don Pelayo al iniciarse la reconquista contra los moros, había algunos que se llamaban Godínez. Añaden los aludidos tratadistas que los Godino o Godínez de Asturias pasaron luego a Portugal y se asentaron en Coimbra, siendo descendiente de ellos un caballero portugués llamado Godino, que fue padre de doña Elvira Godínez, mujer de Algoaza Ramírez, hijo natural del rey don Ramiro II de León, y ambos padres de Trastamiro y Hermegio Godínez, de los que proceden ilustres familias en Portugal y Galicia. Otros autores señalan el origen de este linaje en tierra de Monteroso, en Galicia, y dicen que su primer solar fue el Castro o Castillo de Ambarria, distante media legua de San Miguel de Peñas, del que salió el apellido Godín, transformado después en Godín y Godino, y más tarde en Godínez. Y esta deducción la refuerzan con la cita que hacen de haber florecido en la ciudad de Salamanca, en tiempos muy antiguos, un caballero llamado Gómez de Godín, que consideran tronco de los Godínez salmantinos. Dejando a un lado estos orígenes fabulosos y un tanto inciertos, se considera lo más cierto que el apellido Godínez es originario de Portugal, que procede del linaje de los Muedeiros de Coimbra, según escribe el conde Don Pedro de Barcelos, y que fue su progenitor, Don Godínez de Coimbra. Para profundizar en torno al origen Godo, del apellido Godín y sus avatares, recomiendo la lectura del libro Hijos de un Rey Godo, de la escritora María Godín. Hijos de un Rey Godo se basa en el triángulo formado por Leo Vigildo y sus hijos, Servenegildo y Recaredo, y en el centro, como toque misterioso, un artefacto llamado la Copa del Poder, el conocimiento de la vida y la muerte, el cual es proporcionado por este artilugio. Aunque en el libro Leo Vigildo aparece como un rey despiadado, fue uno de los más importantes por tratar de conseguir la unidad territorial y la unidad jurídica, pues promulgó el Código Revisus, una adaptación y adecuación del Código de Leyes de Eurico. Se despide tu amigo Tony Miscatónic. Ten un buen día.